Hola a todos amigos sean bienvenidos a este maravilloso podcast llamado el podcast de DMAI en este nuevo episodio hablaremos sobre algo que siempre como medio me ha comido la mente y como que no lo entiendo tanto porque no estoy tan familiarizado con ese grupo hoy hablaremos sobre meter sobre lo que hacen las industrias con el grupo lgbt a que me refiero con esto a que meten en sus campañas publicitarias a las películas a las series etc a personajes sumamente forzados que no estuviese mal que estén ahí no está mal que estén ahí pero el problema es que lo hacen destacar tanto como no sé lo hacen brillar tanto que es como que verga innecesario si me entiendes hoy hablaremos sobre eso es algo que nunca he entendido porque la gente como que lo apoya tal y yo no digo que yo estoy en contra ni digo que está mal pero cuando ya las industrias solamente lo hacen por marketing y por dinero eso ya pierde gracia obviamente no está mal que incluyan al grupo lgbt en x películas tal pero en la mayoría de las películas o series hacen destacar ponte porque meten a un chino negro y que sea marico no binario etc y entonces lo que hace él solamente en la serie es puro decir no yo soy yo soy en el grupo lgbt respetenme tal y solamente eso es como la importancia que recae en él en la serie puro hacer que se mantenga él ahí en la serie para como agregar ese grupito por ejemplo una campaña publicitaria que me acuerdo en estos momentos es como la imagen de de Nike o de Victoria Ciclick no me acuerdo que era así una gorda no binaria que era hombre pero era lesbiana pero y eso fue un pedo todo arrecho era negro era horrible no se despilaba y entonces yo dije como que coño que necesidad hay o sea no se me entiende es como que coño ah despegamos otra vez ese personaje era negro ok era un hombre era un hombre por nacimiento ok era negro ahí vamos destacando gordo ok ese hombre se transformó a una mujer después como que cuando se convierte en mujer era lesbiana pero en si era heterosexual porque era hombre pero bien esa vaina es como y que no se despilaba que era lo mas arrecho y coño una cosa de la depilación yo digo como que verga no se o sea yo no soy ese tipo de hombre que verga se tan pelu a cada rato sabe yo literalmente me afeito cada dos semanas una vaina así porque me gusta sepulcro eso es limpieza personal sabe si me entiendes y no se no le veo el sentido de que las mujeres ni los hombres se tengan así que es un punto de pelo y eso fue una campaña publicitaria super forzada porque yo me acuerdo que en ese momento estaba todo eso más de moda como que se estaba en un pico rechísimo y entonces como que pum saco esa marca no me acuerdo cual era eso y fue todo un que mierda y eso toda una polémica otro ejemplo así la misma mis universos esta si mis universos no la que era un transformers españa y yo o sea yo dije tipo marico eso no debería pues o sea y no tanto es en las industrias sino también en los deportes y eventos así porque es como que tiene su propia liga sabe si me entiendes porque es como un episodio de sopa que un hombre super mamadísimo se mete en las luchas de mujeres creo que era así se mete en las luchas de mujeres y obviamente gana porque es hombre pues y eso ha pasado en la vida real que es como que marico o sea hay hay concursos hay eventos exclusivamente es para ustedes sabe porque literal porque en si es una trabuca que un hombre convertido en mujer le parta a la madre a mujeres marico o sea así me entiendes es una trampa de emoción arrecha qué más te puedo decir como ahorita el ejemplo de la hada madrina ese es otro hay una que a mí me como que me da tirria bueno pero hablemos primero de esto sobre la hada madrina de la siniscienta que obviamente era una anciana una anciana bien bonita una abuelita tal ahora es un negro no binario marico que parece de crack queen literal y es como que marico porque si me entiendes como que no hay necesidad también está esto sobre cambiar absolutamente absolutamente toda todos los personajes de una película tipo la de la sirenita que la sirenita es una blanquita repelir roja o azul y la convirtieron en una negra y es como que porque qué necesidad había de eso si me entiendes y es como que marico what the fuck solamente es marketing o otro ejemplo así la de la serie está verga no me acuerdo cómo se llama pero era sobre qué y que había una secundaria y entonces como que había un chamo en la secundaria ocurrió todo un pedo donde se liberaron vídeos y secretos de los más populares del colegio y entonces en uno de eso una chama era tranfort y solamente y o sea de su personaje literalmente era puro decir que era tranfort y tiene un novio el novio la dejó porque no sabía que era tranfort y todo un pedo ahí y ves esos personajes que solamente están ahí para estorbar que no hagan no le dan nada a la trama de la serie o sea y en conclusión para salir ya de esto lo que yo digo es como que eso no es que lo hagan por incluir a a ese grupo lgbt por gusto solamente lo hacen como para decir como que oye mira agregamos este personaje solamente para ti porque yo sé que tú eres de ese grupo así que ver la serie y darle cinco estrellas si me entiendes eso es todo porque en realidad no lo hacen porque nosotros los apoyamos tal eso es mentira absolutamente mentira eso se llama marketing y más cuando lo hacen súper forzado y solamente su personaje recae en la hora de decir que es de ese grupo y ya si me entiendes y entonces verga algo que siempre me calcó mucho porque es algo que yo he tenido que siempre es forzado y que sin ese personaje literal no sucede nada no no cambia nada sabes si me entiendes y bueno esa es mi opinión yo quiero ver la tuya qué opinan ustedes qué tema quisieran que hable el próximo viernes y bueno espero que les haya gustado el podcast espérenme el día del viernes sigan mis redes sociales compartan este vídeo suscríbanse y espero que se la pasen bien en esta semana hablamos los quiero mucho chao